Pues adivina qué, te tengo lo tuyo. Pimpea tu negocio con The One. Al comprar una caja o huacal de The One dentro de desafíos, participas para ser el ganador de Toldo y Pintura The One. Te ganas 3.000 puntos con tu compra. Ven a ver cómo es. Entra a la sección de puntos, selecciona el desafío, acepta el desafío, agrega el producto al camión y procede como de costumbre. Cuando recibas tu The One, ya estás participando y estarás recibiendo tus 3.000 punticos. Ya sabes, no ronques.